Yo quiero aprovechar esta ocasión de poder hacer un llamado a las autoridades que correspondan de nivel regional y también, por supuesto, de nivel sectorial, cuando hablo sectorial se refiere a los distintos ministerios, ¿verdad?, que están desarrollando algunas iniciativas, algunos proyectos acá, especialmente en la capital de la región de Los Ríos, de manifestar o tener una mayor preocupación en torno justamente a esta iniciativa. Todos sabemos que al parecer el puente, ¿no es cierto?, que está instalándose, o el viaducto que se está instalando sobre el río Caucao, por fin va a ser utilizado o va a ser puesto a servicio en marcha blanca, de acuerdo a los anuncios que han emanado de las mismas autoridades competentes competentes que dicen en relación con esta obra. Y en ese orden de closa creo que hoy día no podemos aflojar, como dice, ¿no es cierto?, en jerga nuestra, y también, por supuesto, en otras iniciativas que están encaminadas y que de alguna forma algunas ya están en proceso de final en torno a lo que son sus respectivas licitaciones. Y otras que todavía están en la orden de idea o en el orden de perfil, en el orden de análisis o de estudio. Me refiero en relación a que yo, bueno, de partida, esperamos, ¿verdad?, que estos anuncios que han existido sobre la puesta en marcha blanca, en primera instancia, de lo que es el Caucao, se haga efectiva. La última información que emanó de la misma seremía de obras públicas, si mi memoria no me engaña, era que ahora, a fin del año, del fin del año calendario del año 2014, se va a colocar en marcha blanca. Esperamos que eso sea así. Pero, sin embargo, también hay otras iniciativas, ¿verdad?, que de alguna forma vienen a potenciar y a reforzar todo lo que es la viabilidad de lo que es la capital regional. Y en una de esas es la ampliación, ¿verdad?, del totalmente hoy día colapsado Puente Pedro Valdivia, que también ahí hay recursos que se pueden utilizar para poder, de alguna manera, que tenga este viaducto, también este puente, un mejor destino y una mejor utilización. Del cuidado que se debe tener para que Cago Blanco parta efectivamente en el mes de enero, tal como también se ha anunciado. Tengo entendido que hoy día, ¿no es cierto?, ahí los antecedentes están en poder de la Contraduría Regional para su visación. Y esperamos que, tal como se ha estado también dando cuenta de parte de las autoridades correspondientes, correspondientes, que en el mes de enero estaría partiendo el asfalto de lo que es esta importante vía, que también va a tener una conectividad directa con la obra que anteriormente les acabo de mencionar, que es el puente sobre el Caucao. Y también otro de los temas que también no dejar atrás, y que ojalá debía haberse hecho más o menos en paralelo con la constructibilidad del puente sobre el Caucao, es la reposición de lo que es la Avenida España.